Hola, soy Micaela y si te quedas hasta el final del video te enseñaré a... Cosas en derecho que podrían serte útiles. Parte 1 Las cosas en común son esas pendej** que a todo el mundo les ocurre, sin importar su condición, raza, sexo, especie, origen, tipo de nacimiento, RH, trabajo, números enteros, explicación de estado civil, etc. Como por ejemplo, la cosa más común que yo he visto es esta cosa aquí en el baño, mirad, este chicle aparece en donde sea, incluso en el infierno deben tenerlo también. También están las películas de terror. Que bueno, cuando se trata de una película de terror las personas suelen reaccionar de maneras distintas, unos exageran más, otros no exageran y otros ni se inmutan. Mientras tanto su hermano retrasado está... O más chimba cuando te lavas los dientes. También está el momento en el que un aficionado del fútbol ve que su equipo está a punto de matar un gol. ¡Vamos, Messi! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Se lo pasó, barquero! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Maestro, ¿me llamó? No, no es por eso. Si el profesor no llega... ¡Muchas, hola, muchas, muchas! ¡Gracias de noticias! Me acaban de decir que la profe internacional no va a aparecer. O sea que no hay clase. ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Se! ¡Se! Y la más épica de todas. Preguntarle a tu profesor si el parcial está fácil. Profesor, ¿el parcial está facilito? ¡Oh, sí! Toma tu facilito. Ya, ¿podemos empezar con la parte del derecho? Oh, sí, ¿cierto? Muy bien, mi querido aventurero. Si has llegado hasta este punto, tengo que felicitarte. Ahora, te espera una gran aventura en este video. Sed bienvenidos a esta primera parte de... Cosas del derecho que a nadie le importa, pero que quizás algún día te sean útiles. Número 1. Todos los trabajadores tienen derecho a por lo menos 15 días hábiles para sus vacaciones. Sin embargo, para tener estas vacaciones se deben tener ciertos requisitos. El primer requisito fundamental es tener por lo menos un año de trabajo en la empresa. Una vez que hayas cumplido dicho periodo, tu jefe te podría entregar tus vacaciones. Sin embargo, el primer año es facultativo para el empleador entregar tus vacaciones. Muy bien, esta c*** podría decirte no. ¡González, no le voy a dar ni mierda! Cosa distinta es, si ya llevas trabajando a lo menos dos años. Luego de ese tiempo, se podrán exigir las vacaciones. Solamente deberás entregarle a tu empleador una carta en la que le informes de que tú piensas tomar tus vacaciones. Número 2. ¿Sabía usted que a las personas que son mentalmente incapaces se les conoce como inimputables? Y a un inimputable no se le puede atribuir o no se le puede condenar por ninguna responsabilidad penal. Es decir, que si Fernandito, el retrasadito con síndrome de Down autista y con muchas otras enfermedades mentales, se le ocurre explotar algo o si se le ocurre encender algo, éste no paga ni un solo día de cárcel. Pero sí se le dan medidas de seguridad para que éste no represente un peligro en la sociedad. Número 3. Las lesiones causadas dentro de la práctica de algún deporte no se tienen que internizar ni reparar. Eso quiere decir que si tú le rompes una pierna, las costillas, los brazos o lo que sea a una persona mientras juegas fútbol, baloncesto, voleibol o lo que sea, no tendrás que pagarle los gastos médicos. Espera, oh Dios mío, que te acabo de enseñar. Número 4. Por lo general, en la mayoría de los delitos en los cuales no tenías la culpa o no tenías la intención, no tienes que pagar una multa o por lo menos no tienes que cumplir una sanción. Número... No, ya para, ya me estoy mamado, llevo aquí desde las 3 de la mañana y no termino esta vaina. Ya quiero acabar, ¿sabes qué? ¡Vébola! Antes que nada quisiera pedirle disculpas a mis suscriptores. Se supone que este video debió haber salido el miércoles, pero resulta que se me fue al internet en la casa y no lo pude subir. ¡Ja! ¡Qué mentira tan grande! Este sujeto que estás viendo en realidad quería hacerse el vago y no hizo ni miércoles en estos días. Entonces, espero que me tengan mis excusas. Gracias.